El dios mono, Hanuman, el rey de las aves, Yartai, y su esposa, Sita, con sus dos hijos, ¿A quién Ram abusó y abandonó? ¿Y de quién ahora pide perdón? No se trata de Ram, el dios, o el dios hombre, objeto de alabanzas, símbolo del fundamentalismo hinduista, porque no puedo alabar a uno que le hace la guerra, a gente de otra raza, llamándole demonios, porque tiene la piel más oscura. Yo puedo hacer las fases con Ram, el ser humano. Me hermano, ya de la única cosa, para Dios mamá, un Kiss me, lo que le hace a raven con el alma, ¿يفas sin gratis? No se trata de Ram, el deos no se trata de Él, lo que tiene buena blessandicidad, ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.